El ejercicio escudo bolivariano tiene como propósito aumentar la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aumentar su nivel de integralidad a través del sistema defensivo territorial y tiene como propósito también puntualizar los planes de campaña, el adiestramiento, la preparación de estas tripulaciones. Fíjense, aquí tengo una tripulación femenina al mando de un vehículo BMP3, vehículo de infantería. El batallón Bolívar. Y estamos experimentando todo, la combinación de armas a través de los batallones de infantería reforzado. Este es parte del batallón de infantería reforzado Libertador Simón Bolívar, que busca combinar los elementos de maniobra de combate con los elementos de apoyo de fuego, los elementos de apoyo de servicio para el combate y actuar lo más eficientemente posible en el campo de batalla. Nosotros nos preparamos para la paz siempre. Esto lo buscamos para la paz. Nuestra victoria es la paz. Y por eso es que Venezuela lleva su destino y lleva su camino también, su dirección. Nosotros somos un país de paz, pero nos preparamos para defenderla. Y hay que prepararse para ello. Y eso es lo que estamos haciendo. Venezuela, como saben todos, está asediada, amenazada constantemente. Y a nosotros, por mandato constitucional, los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos obligados, repito, por mandato constitucional, a defender militarmente y en unión cívico-militar a esta amada patria que se llama Venezuela. Venceremos mucho éxito al Comando Estratégico Operacional y la victoria es nuestra.